dentro del software labio como tal, así que vamos, vamos a presentar unas pequeñas diapositivas. Bien, como les mencionaba, vamos a continuar analizando lo que son bucles de control, y para eso hoy vamos a ver lo que tiene que, lo relacionado con dentro del bucle for como tal, vamos a ver qué es el bucle for dentro de la programación, cómo funciona en sí, qué es for dentro del labio, cuál es la diferencia entre el bucle while y el bucle for como tal, y vamos a realizar unos pequeños ejercicios como tal. El día de hoy no vamos a tener, no vamos a tener práctica, sí, para que estén tranquilos y puedan disfrutar un fin de semana tranquilo, ya les he enviado algunas prácticas durante esta semana, así que, así que ya se merecen un pequeño descanso. También recordarles que ya todos los links están disponibles en el sistema, ya, para que puedan empezar a desarrollar, para que puedan empezar ya a subir todos los ejercicios que teníamos previsto, sí. Así que las, que por favor suban ya todas las prácticas que tenía que presentarlas hasta el día de hoy, y también lo que tiene que ver con el sistema de llenado de botellas, ya. Listo, chicos, entonces vamos a ello, vamos a explicar netamente lo del día de hoy, como les había mencionado, para que pasen un fin de semana tranquilo, sí. Bien, entonces vamos a analizar en primer lugar qué es el bucle for como tal. Bien, vamos a analizar qué es el bucle for, miren, analicemos este pequeño recuadrito que tenemos en la parte de acá, sí, analicemos el pequeño recuadro que tenemos en esta parte derecha. Nosotros aquí tenemos un flujo de datos, ¿no es cierto?, un diagrama de flujo, de cómo va a fluir la información dentro de un bucle for. Normalmente dentro de programación, ¿cómo lo escribiríamos? Pues lo escribiríamos de la siguiente manera, escribimos un for, asignamos una variable, la cual tendrá un valor como tal, una condición que analice ese valor que hemos asignado, y después vamos a decir que el bucle va a ir incrementando o decrementando, sí. Dentro de estas llaves como tales irán ejecutando cada una de las sentencias o las operaciones que se vayan a desarrollar de forma normal dentro de un bucle. Bien, eso en cambio, si lo pasamos a un diagrama de control, lo pasamos a un diagrama de flujo, pues vamos a ver que tenemos el inicio de la programación, ingresamos un valor, ya, por ejemplo, decir ingreso el número 10, ya, y va a ejecutarse un proceso. Va a ejecutarse un proceso de sumado de un valor. Por ejemplo, el primer valor que se va a sumar es 0, a ese valor le sumamos 1. Bueno, aquí no sería, no sería n como tal, sino sería un i, ¿sí? A ese valor le producimos un incremental, y si es que es, si el contador, aquí es count, perdón, es count más más, me he equivocado en esa parte de aquí, es count más más. Si ese contador es igual al valor que hemos ingresado, pues termina el programa, pero caso contrario, si no es igual, se repite. Y aquí es donde se produce el bucle. Mientras se esté repitiendo este sistema, pues el bucle como tal se va a continuar repitiendo. Pero en el momento que ya las dos condicionales llegan a ser exactamente iguales, pues el proceso se termina, ¿sí? Denme un segundo que voy a arreglar este diagrama de flujo que no está bien. Espérenme un momento. ¿Sí? Voy a arreglar ese diagrama de flujo para que no queden, para que no queden dudas como tal, ¿sí? ¿Sí? Voy a arreglar ese diagrama de flujo para que no queden dudas como tal, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Entonces, esto se vuelve un bucle, ¿sí? Dentro de este recuadro que tenemos como code++, también se van a producir las diferentes operaciones, es decir, todo lo que vayamos a realizar dentro del ciclo FOR como tal. ¿Hasta cuándo se va a repetir esto? Pues, hasta que el valor del contador sea igual al valor que hemos ingresado. Una vez que esos dos valores sean iguales, pues termina el proceso. Bien, esa es la forma normal en cómo nosotros escribiríamos un bucle FOR como tal, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo interpretaríamos esto dentro de la programación en Labio? Este es el módulo, esta es la estructura con la cual yo voy a trabajar dentro de Labio, ¿sí? Esta estructura con la cual yo voy a trabajar dentro de Labio funciona exactamente de la misma manera como lo he descrito aquí. Nosotros, cuando ejecutamos el valor de RAM, en Labio lo que hace es dar un inicio al software. Este valor de n es el valor que voy a ingresar aquí, es decir, el valor de n me indica cuántas veces se va a repetir esta operación, ¿sí? Recordemos, el valor de n me indica cuántas veces se va a repetir esta operación. Si yo pongo 3, las operaciones que están dentro de este sistema se van a repetir 3 veces. Si yo pongo 7, todo lo que está dentro de este sistema se va a repetir 7 veces. En cambio, el valor de i viene a ser igual que el valor del contador, ¿sí? Yo podría decir que i empieza en 0 y siempre va a empezar en 0, las iteraciones empiezan en 0. Y esas van incrementando de acuerdo a las veces que se vaya ejecutando las operaciones internas de este bucle o de esta estructura for como tal, ¿sí? Bien, entonces, si yo pongo que se repita esto 10 veces, ¿cuántas iteraciones se van a producir? Recordemos que esto inicia en 0 y esto inicia en el valor de 1, ¿sí? La n inicia en 1 y las iteraciones se empiezan en 0. Si yo pongo que n es igual a 10, ¿cuántas iteraciones se van a producir? 11, ¿contando la primera? Ya. ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir otro valor? 10 por la primera vez en 1. 9, sí. 9 iteraciones se van a producir porque recuerden que aquí se cuenta el 0, ¿sí? Entonces, como contamos el 0 y más las 9 iteraciones, en total son 10 valores, ¿sí? ¿Cuántas veces se va a repetir este bucle? Pues se va a repetir 10 veces como tal. Bien, para que estas iteraciones o estas cantidades se repitan, nosotros tenemos igual que lo hicimos en el ciclo while como tal, darle un time, darle un tiempo para que se repita cada iteración. Entonces, se ejecutan los procesos que están dentro de este bucle for, se espera un tiempo en este caso de 1000 milisegundos o un segundo y se vuelve a repetir la iteración. Repito, nosotros empezamos ejecutando un valor, se espera un segundo o 1000 milisegundos y se ejecuta la siguiente iteración. Si este N es igual a 7, ¿cuánto tiempo demorará en ejecutarse este programa? Hasta finalizar, desde que inició hasta finalizar. ¿Cuánto se va a demorar con este tiempo que está aquí? 6 segundos. Ya. Recuerden que el N es igual a 7. 8. 7. 7 segundos, porque este time de aquí se va a repetir 7 veces, ¿sí? Recuerden, lo que esté interno aquí, se va a repetir el número de veces que yo ponga dentro de este N. Si yo pongo que N es igual a 10, lo que está dentro de este bucle se va a repetir 10 veces. Si yo pongo que este N es igual a 5, lo que está dentro de este bucle se va a repetir 5 veces. Si yo pongo, por ejemplo, que N es igual a 365, ¿cuántos segundos se va a demorar en repetirse este bucle? Los 365. Exacto, Mauricio, 365 segundos como tal, ¿sí? Bien, ahora, estamos nosotros viendo que el bucle FOR depende únicamente de lo que yo ponga en N. No depende de las iteraciones, como a diferencia de una estructura FOR normal. No depende de la condición, es decir, no depende de este contador. En este caso, nuestra estructura FOR, la estructura que tenemos aquí, depende del valor de N. Si N tiene el valor de 10, pues se repite 10 veces y se detiene el programa. Si N tiene 50, pues este bucle se repite 50 veces y se detiene el programa. Bien, hay otra forma que también nosotros podemos producir un stop por emergencia o porque nosotros lo decidimos o porque sucede algún error en el sistema y se llama esto un bucle FOR con condicional, ¿sí? Un bucle FOR con condicional se refiere a que el programa puede terminar de dos formas. Una, porque se acabó el número de repeticiones que yo he definido y la segunda forma es por una condición que puede llevarlo a que el sistema se detenga como tal. Igual que el bucle WAIO. Esto también tiene un stop if true y un continue if true en este ícono de aquí. Podemos darlo de las dos formas como tal. ¿Cómo lo distinguimos o cómo lo reconocemos por este punto rojo que tiene dentro del número de veces que se va a repetir el sistema? Y nos aparece también esta opción de control para poder detener nuestro sistema. ¿Cómo llevamos a este bucle FOR a una condición de control? Pues dándole clic derecho sobre el valor de N y le ponemos ahí ubicar condición de control, ¿sí? Ya lo vamos a ver después en un ejercicio. Bien. Por último, para terminar esta parte, para terminar esta idea, ¿cuál es la diferencia entre este bucle WAIO y este bucle FOR? En primer lugar, visualmente nosotros podemos identificar algunas cosas. Por ejemplo, que este bucle WAIO tiene la condición de control y en el bucle FOR, para traer esta condición de control, pues nosotros tendríamos que dar un nuevo paso como tal. Es decir, no viene por defecto. Aquí sí viene por defecto. El número de iteraciones en ambos casos inicia en cero, ¿sí? En ambos casos inicia en cero el número de iteraciones. Ahora, ¿cuántas veces se va a repetir este bucle de acá? Depende de la condición, de la condición de control que yo le ponga. En cambio, ¿cuántas veces se va a repetir este bucle FOR? Depende del número de veces que yo asigne a las repeticiones como tal, ¿sí? Otra cosa también bastante importante es que aquí yo puedo generar un bucle infinito, ¿sí? Porque podríamos decir que la condición nunca se cumple. Y en cambio acá tendría que llevarlo a una condición de control y dar un número, pues, finito de veces. Pero igual, siempre terminaría siendo que esto va a ser de forma finita. Esto no va a ser infinito, ¿sí? En cambio, esto sí lo puedo llevar a una forma infinita. Algo también importante es que dentro del bucle WAIO, al menos el código que se encuentre aquí de forma interna se debe ejecutar una sola vez. Al menos, así la condición ya lo saque del bucle de control. En cambio, en el bucle FOR, si N, por ejemplo, damos que es igual a cero, jamás se ejecutará ninguna condición o ningún valor de los que hay aquí, ¿sí? Bien. Dada la explicación teórica, ahora sí vamos a llevarlo, pues, a lo que ya es la vida real. Sí, dime. Bueno, es que en sí, N siempre va a gobernar todo lo que está dentro del conjunto, ¿verdad? Del bucle FOR, sí. Ah, ya, listo. Sí, sí, del bucle FOR siempre va a gobernar el valor de N. Pero recuerda algo muy importante, que gobierne el valor de N mientras no sea un bucle FOR con condición de control. Porque si nosotros ya damos una condición de control, ya no depende solo de N, sino también de la condición. Les, ingeniero, gracias. Bien, vamos a hacer aquí algunos pequeños ejercicios. En primer lugar, vamos a poner un bucle FOR. La estructura FOR la encontramos dando clic derecho para sacar la paleta de funciones en estructuras. Y ahí encontramos el bucle FOR como tal, ¿sí? Junto al bucle WHILE. Bien. Como les decía, características importantes. Podemos dar el valor de N, tenemos las iteraciones y vemos la figura como tal, que es de un bucle FOR, siendo estas líneas más finas y estas líneas de acá un poco más gruesas. Vamos a hacer un pequeño contador, un contador numérico. Voy a ingresar solo un indicador. Y a este indicador le voy a poner el nombre de contador. Listo. Le voy a poner el nombre de contador. A este N de aquí le voy a dar clic derecho y le voy a crear una constante. ¿Sí? Y la constante le voy a poner en 10. Y ahora, lo que sabemos nosotros es que este bucle se va a repetir 10 veces. Pero quiero que este valor se muestre dentro del contador. Para que este valor se muestre dentro del contador, nosotros vamos a hacer uso de las iteraciones. Sin embargo, recordemos que las iteraciones empiezan en 0, por lo cual nosotros debemos agregar el valor de 1 a la iteración. Para que esto, pues, me vaya mostrando desde 1, 2, 3, 4, como tal, y así sucesivamente hasta llegar al valor de 10. También es importante identificar los puntos de coerción. Y esto es porque esta línea nos está indicando, como está en azul, que es un entero. Y esta línea que se presenta en tipo naranja, pues, es de tipo doble. Así que vamos a hacer clic derecho. Vamos a cambiar la representación. Y vamos a poner, pues, podríamos poner un I32. ¿Ya? Y ahora sí, vemos que ya no existe el punto de coerción. Ya no está ese punto rojo ahí como tal. Y en esto... Sí, dime. En la práctica 3, tenía algo parecido de los puntos de coerción y decía que había que ponerle I32. Pero si yo le ponía I64, igual se producía un punto de coerción. ¿En... Aquí en la representación? Ajá. Es porque los valores que se van a alcanzar aquí no creo que lleguen a I64 como tal. Pero... Ah, ya. En general, tú vas a trabajar... No importa si trabajas con... O estás ocupando más memoria. Eso está claro. ¿Sí? Porque es un tipo de dato... Un tipo de dato que ocupa 4 bytes como tal. ¿Sí? En cambio, con un tipo de dato más pequeño como un I8, también te va a trabajar bien. No hay ningún problema porque lo que tú estás dando son datos enteros. ¿Sí? Ay, ay. Sin embargo, si tú pones la representación de I32, que es un tipo de dato long, es suficiente para la cantidad de datos que te pueda mostrar esta iteración. Recuerden, es algo muy importante que no... Los puntos de coerción no significan errores dentro del sistema como tal, si no son advertencias. ¿Ya? En ciertos casos pueden determinarse como errores y en ciertos casos pueden terminarse como advertencias. ¿Sí? Ahí, ya listo. Ya. Bien. Vamos entonces a poner aquí también un tiempo. Para que nosotros podamos ir visualizando cómo se presenta este contador y le vamos a dar un tiempo de un segundo. ¿Ya? Bien. Vamos a empezar a ejecutar y vemos cómo se va incrementando este valor. Ha empezado en uno. Es un contador normal de lo más sencillo y debería llegar al valor de 10. ¿Ya? Perfecto. Si ven, ha llegado al valor de 10 y el sistema inmediatamente se detuvo. El sistema se completó. Bien. Entonces, de esa manera funciona un bucle for. Ahora supongamos que yo quiero llevar a un bucle for a una condición. Le damos clic derecho. Vamos clic derecho sobre el valor de n. A ver, no me deja ponerlo como tal. Bien. Ya. Bien. Damos clic derecho sobre el bucle como tal. Y ahí nos ubicamos donde dice con terminal de condición. ¿Sí? Ya. Entonces, podemos ver que se ubica un punto rojo ahí. Vamos a dar igual el mismo valor de 10. Pero vamos a decir, en cambio, que si el valor del cual está contando es igual a 5. O también, vamos a poner aquí una condición de tipo or. Vamos a poner aquí un botón de stop. Y aquí. Listo. Tenemos también un botón de stop. ¿Qué significa? Que si llega al valor de 5 o si presiona stop, pues se va a detener. ¿Sí? Esto es un for con condicional. Ahí, como lo decía su compañero, ya no gobierna el valor de n, sino que, aparte de n, también depende de la condición que nosotros estemos evaluando acá. Entonces, vamos a contar. Este en 2, por ejemplo, llego a 3. Y lo detengo al sistema. ¿Ya? Lo detuve en 4. Bien. Vamos a ejecutar de nuevo. ¿Sí? Y lo puedo detener. O también cuando llegue al valor de 5. ¿Ya? Se detiene el sistema como tal. Bien. Porque a veces no se visualiza de forma correcta cuando yo presiono es por el tiempo que nosotros hemos definido aquí. Como es un tiempo muy grande. Bien. Y esto ya se ve de forma diferente. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, puedo yo evaluar cualquiera de esas opciones como tal. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones. Bien. Vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a quitar esto de aquí. Hola, dime. La condición tiene prioridad antes que el valor de n. ¿Sí? Bien. Vamos a crear un valor aleatorio. Y vamos a definir también... Un valor menor. Vamos a definir un valor máximo, un valor mínimo. Bien. Vamos a restar esos dos valores. A multiplicarlos. Y a sumarlos. Bien. Este menos este. Este lo multiplicamos por este valor de aquí. Multiplicamos por el valor aleatorio. Y el resultado de esto de aquí. Lo sumamos con este valor mínimo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cuando este valor que nosotros estamos dando aquí, un valor aleatorio cualquiera, sea igual a un número que ingresemos. Vamos a ingresar ahora un número. Vamos a ingresar un valor. Voy a poner por fuera. Y lo voy a dejar por fuera. Y voy a... Este valor... Lo vamos a transformar también mediante random. Y vamos a hacer una comparación entre ambos valores. Que si estos dos valores son iguales, pues se detenga mi sistema. Y por último, quiero ver cuántas iteraciones se han ejecutado hasta que encuentre un valor similar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle máximo para que el software se ejecute. O para que intente durante 100 iteraciones encontrar un valor similar entre... Vamos a ponerle aquí entre 100 y el valor de 1. ¿Ya? Vamos a poner que el valor que va a buscar como tal... Es 57. ¿Qué significa esto? Que si no ha encontrado el valor de 57 hasta que se cumplan las 100 iteraciones, pues el software se debería de tener. Vamos a ejecutar. Y terminó la segunda iteración. Eso quiere decir que lo encontró demasiado rápido. ¿Ya? Vamos a volver a ejecutar. Y listo. Justamente, pues lo encontró en 57 iteraciones el valor de 57. ¿Sí? Bien. Podemos también aquí observar que hemos generado un túnel. Ahora voy a explicar si el tema de túnel ya... Ya visto el ciclo for, también ya puedo explicar ahora sí los temas de túneles con los que también habíamos trabajado dentro del ciclo wire como tal. ¿Sí? Bien. Para explicar... Bueno, voy a dejar esto aquí tal cual está. Y también... Voy a poner esto un poco más internamente. Bien. Y aquí vamos a crear algunas cosas. Vamos a crear algunos indicadores. Primero, vamos a poner un tipo Array. No importa si no lo conocen. Ya después tendremos una clase netamente de Arrays. Ya vamos a ponerle como valor 1. Lo voy a copiar. Voy a poner aquí valor 2. Valor 3. Vamos a ponerle como valor 1. Y valor 4. Bien. Cada uno de estos indicadores los vamos a ir utilizando después de acuerdo a como vayamos programando. Este valor de acá vamos a redefinirlo. Voy a ponerle como... Como entrada. A comparar. Y aquí vamos a poner como iteraciones. ¿Ya? Bien. Ahora... Voy a poner... Voy a crear aquí un Array. Y lo voy a copiar aquí algunos... Voy a repetir este Array un par de veces. Bien. Bien. Ya tenemos preparado todo para empezar a trabajar. Voy a ubicar todos estos valores por acá. Para crear cada uno de los diferentes túneles como tal. Vamos a poner valor 3. Valor 4. Este Array por acá. y esto lo voy a llevar al fondo para que no se... y esto lo voy a llevar al fondo para que no se... Listo. Bien. Entonces, voy a crear los diferentes formas de túneles. Entonces, como vemos, aquí tenemos un túnel a la entrada y este no tiene diferentes formas. Y este solo tiene una forma de entrada y es el único valor que damos aquí, pues, se almacena en este túnel y es el que se estará repartiendo siempre. Bien. En cambio, a la salida nosotros podemos tener varios tipos de túneles. Entonces, por ejemplo, voy a empezar. Ya. Vemos que automáticamente se ubica un túnel en formato autoindexing. En primer lugar, decirles que hay cuatro formas de túneles. El last value, el indexing, el concatenating y el conditional. ¿Sí? El last value me almacena el último valor. Después de que se hayan ejecutado todas las iteraciones o haya terminado por forma condicional, me almacena el último valor que se ejecutó en las operaciones. Sí, es decir, el último valor que se ejecutó dentro de esto. Bien. Entonces, eso va a ser, esto va a ser un solo dato, no va a ser un arreglo como tal de variables. ¿Ya? Voy a poner todas estas por acá y las iré ocupando de acuerdo a como necesite. ¿Ya? La siguiente forma de túnel es un arreglo con autoindexing. Este arreglo con autoindexing, en cambio, me almacena todos los valores que se han ido generando durante todas las iteraciones que se han producido dentro de este sistema. Bien. Como 100 iteraciones son demasiadas, bueno, no son demasiadas, sino que el vector me saldría un poco grande, voy a poner únicamente 7 iteraciones. ¿Ya? Que se produzca 7 veces y voy a incrementar el tiempo a 200. ¿Ya? Bien. Entonces, recuerden, el autoindexing me va a almacenar todos los datos que se hayan producido dentro de estas iteraciones. Bien. El siguiente valor. El siguiente tipo de túnel que vamos a indicar. Vamos a ponerlo por aquí. Bien. Es el concatenating. El concatenating, en este caso, nosotros debemos ejecutar más o menos unas tres diferentes estructuras para poder crear una unión entre ambas estructuras y poder sacar un único valor. ¿Sí? Este no lo vamos a ver en esta circunstancia. ¿Ya? Vamos a ver, en cambio, el túnel de tipo condicional. ¿Qué significa el túnel en formato condicional? Que una vez que se cumpla la condición, se almacena el valor que estoy indicando. Sin embargo, puedo sacar dos tipos de valores, como ya habíamos visto anteriormente. Los valores que yo puedo mostrar son en last value o en indexing. Indexing es un vector y last value es un valor entero. Bueno, no un entero, sino que simplemente es un valor. ¿Ya? Así que vamos a almacenar esas dos posibles variables. Vamos a almacenar todos los valores que se han generado. ¿Ya? Igual vamos a almacenarlo con condición. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la condición? Que cada vez que... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle la condición que cada vez que el valor... ...que se está generando... ...sea mayor a 20. Pues ese valor se almacena. Todos los demás valores no se deberían almacenar. Bien. Esas son las diferentes formas de túneles que tenemos. El last value con condición. El last value sin condición. El auto indexing sin condición. Y el auto indexing con condición. ¿Sí? Para estos demás array todavía vamos a esperar... ...los siguientes datos. Bien. Vamos a proceder a evaluar. Y listo. Entonces empezamos a analizar cada uno de los valores. Tenemos el... ...el valor 1. Que es el último valor sin condición. Y el último valor que vemos que se ejecutó después de las 7 iteraciones. Es decir, el último valor generado. ...fue el valor de 20 como tal. ¿Sí? El valor 2, en cambio, es un valor... ...el último valor, pero con condición. ¿Qué significa? Que cuando estos dos fueron iguales... ...se almacenó el valor que estaba aquí. Como nunca el valor aleatorio fue igual al valor de entrada... ...pues me deja por defecto el valor de 0. Lo siguiente. Pues para el valor 3 y valor 4 todavía no hemos puesto ningún valor. Por eso se quedan en 0. Bien. Ahora, el autoindexing. El autoindexing me está almacenando todos los valores aleatorios... ...que se he generado durante las 7 iteraciones. Se generó el valor de 67... ...55, 44, 64, 47, 71, 63. Y por último se generó el valor de 20... ...que fue el último valor que me salió en las value. Recuerden. Y por último almacenamos, en cambio, un autoindexing... ...pero con condición. Que todos los valores mayores a 20 se almacenen... ...y los demás valores, pues no. Así que, como aquí podemos ver en el primer array... ...en el primer arreglo... ...todos los valores son mayores a 20... ...excepto el último. Entonces, aquí están almacenados todos esos valores... ...excepto el último. Perfecto. Vamos a volver a analizarlo... ...pero ahora con un valor un poco superior... ...y vamos a volver a ejecutar. Ya. Se ejecutaron todas las iteraciones... ...es decir, que nunca encontró un valor en random... ...que sea idéntico. Y podemos observar que el último valor generado fue el 6. Podemos comprobarlo con el array de todos los valores. Nunca encontró un valor igual. Los valores que son mayores a 50... ...que habíamos especificado aquí... ...pues son 1, 2, 3, 4... ...y vamos a compararlo con esto de aquí... ...menor a 50, menor a 50, menor a 50. Por lo tanto, los mayores son 1, 2, 3 y 4... ...que son los valores que se almacenaron. Y de esta forma nos funcionan los túneles... ...tanto en el bucle for... ...como en el bucle wire. Recordemos, algo muy importante es que el bucle for... ...tiene las mismas variables o los mismos túneles... ...para que en el bucle wire. Sí, tenemos los dos los mismos tipos de condiciones. Bien. Lo último que vamos a ver con referencia a este tipo de bucles... ...es los shift registers... ...que habíamos también analizado en el bucle wire. ...entonces vamos a agregar aquí un registro. Recuerden que habíamos ya mencionado... ...que los shift registers son no inicializados... ...y los inicializados. Los no inicializados son los que no tienen... ...pues en esta parte de aquí ningún valor... ...y los inicializados son los que le damos... ...en esta parte de aquí un valor. Un valor que esté conectado directamente... ...al registro de desplazamiento. Bien. Vamos a agregar... ...vamos a agregar una constante... ...una constante de tipo numérico. Deme un segundo que se me está otra vez acabando la batería. ...el mismo que el ya III, se me está otra vez... ...cue al mismo que la NASA HANARAA. Sistema en la nuevo autorización delineador. Ahí es nuestro punto de dominación... ...es el mismo recurso... N Como ya está otro lado. ...y en el siguiente... ...el mismobo aumento de milagros. No, en el posible ejemplo... ...ques el mismo driver está gewseyado. Gracias. Bien, ahora sí podemos continuar. Entonces, como les iba mencionando, existen los tipos de registros no inicializados y los inicializados. En este caso, vamos a inicializar este registro dando un valor de tipo numérico que empiece en cero como tal. ¿Qué valor? Pues como les había expresado anteriormente, al igual que en el ciclo while, ya, una vez que se complete un bucle, pues el último valor almacenado pasará a ser el siguiente valor. Hagamos este pequeño recorrido. Pasará a ser el siguiente valor en el shift register, ¿sí? Así que vamos a dar un incremental de 1. Vamos a poner ahí como un incremental de 1. Lo vamos a enlazar al registro de entrada y lo vamos a poner en el registro de salida. Y vamos a ubicar en el valor 3. Bien, y vamos a empezar a trabajar. Bien, hemos terminado. Y podemos observar que el último registro que ha sido almacenado ha sido el valor de 7 como tal, ¿sí? Cada vez que se iba ejecutando, pues, un nuevo shift register, se iba almacenando el valor anterior. Y para eso también vamos a verificarlo en este indicador número 4. ¿Ya? Listo. Vamos a volver a verificar y vamos viendo cómo van incrementando los diferentes valores. Está muy rápido el tiempo. Pongamos aquí a mil milisegundos. Bien, el primer valor del shift register es cero. Pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese ha sido el último valor que se almacenó aquí del shift register, el 6. Como se produjo un incremental, el último valor que salió aquí en el registro de la derecha fue el valor de 7. Así que aquí antes de que pase por el incremental fue 6. Y después de pasar por el incremental fue 7. Bien, nosotros también podemos agregar más shift registers aquí de acuerdo a como necesitemos. Por ejemplo, puedo agregar aquí unos 3 shift registers y no todos tienen que tener el mismo tipo de datos. Por ejemplo, en este voy a almacenar un dato de tipo booleano. Y en este de acá voy a almacenar un dato de tipo DABO. ¿Qué pasaría si vamos a poner aquí pues... Vamos a poner un condicional. Voy a ubicarlo acá. Voy a ubicar la entrada aquí. Voy a decir si es que esto es verdadero. Que pase a ser falso. Caso contrario. Que pase a ser verdadero. ¿Ya? Y lo que voy a visualizar es igual el cambio de registros que se van dando aquí. Para esto voy a utilizar un LED. ¿Ya? Y este LED lo voy a ubicar... Y este LED lo voy a ubicar... Aquí. Listo. Y también... Este último registro lo voy a conectar directamente a la salida. ¿Ya? Cuando... Supongamos que existe la iteración cero. ¿Ya? Que queremos evaluar el momento cero. ¿Ya? A diferencia del bucle wire, recordemos que el bucle for no... No ejecuta una sola vez el código. Es decir, no ejecuta ninguna vez y la condición ya se ha cumplido. Entonces, si es que lo dejamos como cero y esto está unido desde la entrada hacia la salida, esto va a actuar únicamente como un túnel. Mostrándonos en la parte de acá. Voy a poner este array. Un tipo de dato diferente. A crear un indicador más. Y le voy a poner como túnel. Perfecto. ¿Ya? Lo vamos a ubicar aquí a la salida. Y lo voy a conectar al registro. Bien. Voy a poner aquí el valor de 10. ¿Ya? Si es que existe la iteración cero, directamente este valor pasará... ¿Ya? Voy a poner aquí también una operación para que se pueda ver de mejor manera. Listo. Bien. Ejecutamos y vemos que el valor almacenado es el 10. Es decir, esta entrada pasó a ser la salida directamente y no pasó a través del código. ¿Por qué? Porque la iteración, el número de repeticiones que se iba a ejecutar en este bucle era de cero. Y por lo tanto, pues jamás debía ejecutarse este incremento. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ver ahora qué pasa si ejecutamos las 10 iteraciones. Vemos ahora que nuestro LED empieza a parpadear como si fuera, pues, un juego de luces como tal. Y el túnel, el último valor que había almacenado es el 20. ¿Por qué el 20? Porque el valor inicial fue 10. Se produjo un incremental de 1 en 1. 10 incrementales. Eso quiere decir que fue 10 más 10, son 20. Es el valor que me mostró acá. El condicional, pues, fue en todos los números mayores a 50. Esto de aquí. El array 2 aún no lo hemos utilizado. Está vacío. Y qué más tenemos por acá, pues, el valor 1, el último valor almacenado, que en este caso sería 46. Aquí no tenemos 46 porque nuestro array no es de 7 valores, es de 10 valores, sino que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta hacer un poco más grande el array para poder visualizar esa información. Ahí está. Y el valor es de 46 como tal. Vamos a volver a nuestro sistema. Y aquí ya tenemos, pues, ejemplificado cada uno de los desplazamientos que hemos ido desarrollando. Ahora, supongamos que yo estoy trabajando ya en este último array. Y quisiera que, pues, tenga aquí un 1 y que ese 1 se vaya desplazando. O que, por ejemplo, tenga, claro, tenga el valor de 1, después el 1 se desplace acá y aquí aparezca el 2, después el 1 se desplace acá, aparezca aquí el 3. Y así sucesivamente en los diferentes valores. ¿Cómo podría hacer eso? Ya tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Y ahora quiero que en este array 2 me vaya mostrando cada uno de esos valores como tal. Quiero que se vayan ejecutando desplazamientos. Lo que podría ser, tranquilamente voy a hacer un poco más grande este bucle for. Voy a agregar un nuevo registro. Vamos a inicializarlo en el valor de 0. Este array lo voy a ubicar dentro. Vamos a inicializarlo en el valor de 0. Voy a poner en incremental aquí. Esto no me va a crear un array como tal. Voy a... Como no estoy trabajando directamente ahora con arrays, voy a mostrarles de la siguiente manera. Lo voy a hacer de una manera un poco... Urda, por decirlo así. Pero ya después que trabajemos con arrays, ya van a ver que esto es mucho más sencillo de lo que en un principio se muestra. Bien. Vamos a volver aquí. Y tanto este valor como este valor. Todos estos valores. Los voy a volver íconos. Para que queden más pequeños. Ya este último registro que lo había determinado aquí. Pues voy a agregarle elementos. Ya. Agregar elementos. ¿Cuántos tengo? Uno, dos, tres, cinco. Tres. Cuatro. Cinco elementos. Todos esos elementos los voy a inicializar en 0. Y listo. Entonces al primer valor le voy a dar el incremental de 1. No lo voy a empezar a desplazar en 0 igual. No lo voy a empezar a desplazar en 0 igual. Vamos a conectar el valor de 1. Vamos a conectar el valor de 1. Como les decía. Esto es mucho más fácil en vectores. Vectores es muy, muy importante dentro de MATLAB. Pero no se preocupen después. Ya los vamos a analizar. Bien. ¿Qué valores se van a ir almacenando aquí? Pues vamos a coger las iteraciones. Y vamos a ir presentando cada uno de esos desplazamientos. Perfecto. Vamos a ubicarnos aquí nuevamente. Vamos a darle play. Vemos que todo inicia en 0. Nos sale el valor de 1 y empieza a desplazarse. ¿Sí? Así tal cual lo habíamos requerido. Ya. Y hemos podido observar que todos esos valores se van desplazando como tal. Bien. ¿Qué es lo último que ya vamos a desarrollar para ir terminando este tema de bucles y de ciclos? Hemos visto que ya hemos hecho un programa un poquito, un poquito grande. Como les digo, esto va a ser mucho más fácil en Arrays. Pero por esta vez lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo con estos valores. Bien. Lo que vamos a hacer es un desplazamiento de estos valores. Es decir, que sean como las luces del auto fantástico. Van a estar algunos valores encendidos, otros apagados. Y lo que quiero es que se vaya ejecutando el desplazamiento de esos LEDs. ¿Sí? ¿Creen que puedan hacerlo o creen que está un poco complicado? Es decir, estos tres LEDs van a estar apagados y todos estos demás encendidos. De ahí, pues, pasará este primero a estar encendido, tres apagados y de ahí. Y eso se volverá de forma cíclica. ¿Lo hacen ustedes o lo hago yo? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Lo pueden desarrollar, sí o no? Sí, porque no lo estábamos haciendo, no lo estábamos siguiendo, no lo estábamos viendo. Ya. Voy a hacerlo yo a este de aquí, ¿sí? Después el siguiente, pues, ya hacen ustedes como tal. Bien, me voy a ubicar en la parte de acá. Déjenme un segundito, por favor. Vamos a hacer algo, ya que más o menos yo creo que tienen captada la idea. Traten de hacerlo. Tienen unos 10 minutos más o menos. Intenten hacerlo, ¿sí? Y si es que no lo logran hacer en 10 minutos, ya lo hago yo. ¿Les parece? Ya. Buenazo. Traten de hacerlo. O hubo algún problema. Lo pudieron desarrollar. ¿Lo pudieron desarrollar? Bien, entonces, voy a hacerlo yo, ¿ya? Bien. Primero, nosotros vemos que tenemos, voy a hacer en este caso, con registros de desplazamiento. Es decir, lo voy a hacer un poco largo al programa como tal. Como les digo, después ya cuando analicemos vectores, vamos a ver que esto es mucho más sencillo de lo que estamos haciendo. Bien. Vamos a hacer esto un poco más grande. Voy a borrar todos estos valores de aquí. Y voy a volver a esto todo en formato icono. Por último, voy a poner a todos aquí. Y los voy a desplegar con el mismo valor. Listo. Por último, esto está bastante desorganizado. Este valor booleano, pues, también me falta. Listo. Entonces, voy a proceder a organizarlos. El 2. El valor de 3. El valor de 4. El valor de 5. 6. El valor de 7. El valor de 8. El valor de 9. 10. 11. Y 12 desplazamientos. Listo. Volvemos a igualar todo. Listo. Por un lado voy a presentar los valores. Hasta el 6. Esto lo voy a borrar. Hasta ahí es. Listo. Listo. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 desplazamientos. Y voy a crear más elementos. Listo. Y vamos a hacer más elementos. Y vamos a hacer más elementos. Listo. Entonces, vamos a iniciar unos valores como verdaderos. Y vamos a inicializar unos valores como falsos. Vamos a poner que los tres últimos sean falsos y que los demás valores sean verdaderos. Entonces, para eso vamos a conectar, pues, esta salida aquí. Y vamos a conectar estas acá. Muy bien. Vamos a ver. A ver cuántos registros tengo hasta aquí. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 registros. Falta uno más. 9 registros. 9 registros. 9 registros. Sería el 10, 11. Y me falta un elemento más. 12. Entonces, lo vamos a ubicar aquí. Ahora sí, este elemento lo vamos a conectar aquí. Muy bien. Estamos ya con los tres elementos. Y por último, el último elemento lo vamos a enviar hacia acá. Vamos a enviar este último elemento acá. Y de paso, este último elemento lo vamos a conectar al valor de 12. Y de ahí sí, este elemento al valor de 11. Bueno, vamos a conectar primero los de acá para que no se haga todo ahí un lío. Gracias. 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 Entonces, ¿qué tenemos? Que van estos valores a empezar en verdadero, es decir, van a empezar en alto y los demás van a empezar en bajo. Al siguiente registro de desplazamiento, pues se va a almacenar el valor en bajo y todos los demás se van a desplazar un valor. Bien, vamos a ver si es que esto ya está bien. Vamos a empezar. Como ustedes, como pueden observar, tenemos ya unos LEDs inicializados en alto y los demás LEDs inicializados en bajo. Bien, vamos a continuar y vemos que ya se produce el desplazamiento. ¿Sí ven? Vamos llevando ese desplazamiento a través de todos los valores como tal. Bien, se detuvo porque nosotros estamos dándole aquí un valor bastante pequeño. Vamos a incrementar esto a unas 500 veces y el tiempo lo vamos a reducir a 250 milisegundos. Y vamos a volver a repetir el proceso. Vemos que ya se vuelve cada vez más interesante. Ahora voy a quitar este valor de aquí. voy a crear otro control numérico y voy a poner tiempo también delay. Este delay lo voy a iniciar en 250 y este delay me sirve para definir el tiempo del reloj. Bien. Si lo inicio, vemos que se mantiene tal cual. Voy a cambiar ahora esto a 100. y vemos que ya está mucho más rápido. En esto lo podríamos hacer, esto va a terminar en algún momento seguro porque recordemos que está siendo llevado a cabo en un bucle for y como está siendo llevado a cabo en un bucle for pues se va a detener después de 500 repeticiones como tal. ¿Sí? Si quisiéramos que sea continuo hasta que nosotros presionemos stop, ¿qué necesitaríamos ubicar? Ya se detuvo, ¿no es cierto? Si quisiéramos que se repita de forma indefinida, ¿qué necesitaríamos ubicar? En el diagrama de bloque es editar el... ¿Ya? ¿En qué necesitaríamos ubicar para que sea infinito? Lo que necesitaríamos es en vez de este bucle for cambiarlo a un bucle while. Entonces yo tranquilamente podría coger esto y decir que lo reemplazo con un while loop. Borro esto. Voy a borrar esta condición también de aquí para que no se detenga cuando el valor que está generando pues... y listo. La única forma de que esto se detenga en este momento es cuando yo presione el botón de stop. ¿Ya? De ahí todos los valores pues lo sigue generando. Como ustedes pueden ver, todos estos valores siguen generándose de forma aleatoria. Y presiono stop y se detiene el programa. Bien. También hay registros de tablero que se pueden hacer ya con desplazamientos de vocales, de letras, crear tableros electrónicos. pero bueno, eso ya lo veremos con matrices como tal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No sé si se entendió. Listo, entonces, jóvenes, quedemos así. En la próxima clase continuaremos pues con el siguiente bucle. Gracias, jóvenes. Que tengan una buena noche. Que pasen también un buen fin de semana. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Gracias, Cris. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Que pasen muy bien.